El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles, soy Alma Cristela Briones y estas son las noticias. Estos son los titulares más destacados de este día. Llega Joseph Biden a México. Papa suspende audiencias por fiebre. Acribillan a mando y dos escoltas en Tlaquepaque. Ante la ola de robos que siguen registrando en la ciudad, autoridades de seguridad pública recomendaron no salir por la noche en Reynosa y si hay necesidad de hacerlo, exhortaron a tomar las debidas precauciones para no ser blanco fácil de los delincuentes. Adán Iraí Salas Moreno, encargado del despacho de seguridad pública en Reynosa, destacó que la ciudadanía debe hacer sus actividades cotidianas en horas del día y extremando medidas de seguridad mismas que, enfatizó, cada ciudadano ya debe adoptar para evitar algún delito. Además, la ciudad es una zona de guerra al reportarse por cuarto día consecutivo persecuciones y enfrentamientos. Y al menos siete encapuchados cierran un acceso desde insurgentes en el circuito escolar de ciudad universitaria de la UNAM esta mañana. De manera preliminar, se sabe que incendiaron una patrulla de auxilio UNAM, arrojaron petardos y bombas Molotov, además de haber instalado una barricada en la vialidad que se orienta hacia las facultades de filosofía y letras, derecho y psicología, donde sí hay clases. Protestan por la supuesta detención de uno de sus compañeros, a quien apodan el George Jorge Esquivel Muñoz. En el lugar se han suspendido el paso del transporte interno. Bueno y en otro tema, los fundadores de las redes sociales Facebook y Twitter, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, respectivamente, son los nuevos blancos de las amenazas del grupo yihadista Estado Islámico, según se puede ver en un nuevo video de la organización terrorista. Un grupo que responde a Estado Islámico, Ejército Hijos del Califato, difundió un video de 25 minutos donde se puede ver en varias ocasiones las imágenes de estos dos jóvenes envueltos en llamas y recibiendo balas. Las amenazas responden a los esfuerzos de las dos mayores redes sociales del mundo occidental por dar de baja las cuentas yihadistas para evitar ser utilizadas con fines de propaganda y reclutamiento. Sobre las caras de los fundadores de las redes sociales se superpone el texto, Llamas de Ansar, en referencia a los seguidores del líder religioso sudanés, quien quiso formar un Estado Islámico en 1844. Además, en el video señalan que la Armada de los Hijos del Califato hackea más de 150 grupos en esa red y más de 5.000 cuentas de Twitter para cederlas en su mayoría a las personas que apoyan al Estado Islámico. El grupo yihadista y sus seguidores ya amenazaron a Dorsey por lo menos dos veces en este último año. En una ocasión le advirtieron que su guerra virtual contra nosotros creará una guerra real contra usted. Esto en referencia a la estrategia de Twitter para bloquear y eliminar las cuentas terroristas. Y con eso llegamos al final de este espacio. Yo lo espero y lo invito para que nos acompañe mañana en otra emisión. Soy Alma Cristela Briones. Esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras. Gracias. 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 Gracias.